¿Qué frutas debo comer si quiero bajar de peso? Que las frutas son alimentos naturales muy necesarios y beneficiosos para el organismo no es nada nuevo. Las frutas nos aportan vitaminas, minerales y en general tienen un sabor muy agradable. Son relativamente asequibles y pueden ser consumidas por todos. Además, como gran parte de su composición es agua, apenas contiene calorías, por lo que se convierten en aliadas cuando queremos adelgazar o perder algo de peso. De hecho, hay muchas frutas que, más que tener pocas calorías, son calóricas, quemadores. 1. Manzanas. Un estudio de 2012 en el American Journal of Clinical Nutrition reveló que las mujeres que comían manzanas a menudo aumentaban su tasa de utilización de energía, es decir, quemaban calorías, y la tasa a la que quemaban grasa debido a la presencia de pectina en esta fruta. Una manzana solo contiene 50 calorías. Una pera solo aporta 58 calorías y tiene altas cantidades de pectina y flavonoides, sustancias naturales quemagrasas. 3. Plátano. Los plátanos no gozan de demasiada buena reputación porque son más altos en calorías que otras frutas. Sin embargo, son ricas en potasio, mineral esencial para el buen funcionamiento de los músculos, y en fibra, que sacia durante largos periodos de tiempo. 4. Pomelo rosado. El pomelo está presente en muchas dietas por su poder diurético. Una pieza aporta 100 calorías y calcio, potasio y vitaminas. Es fuente de fibra y antioxidantes, y tomado en ayunas puede acelerar tu metabolismo y ayudarte a quemar grasas y eliminar líquidos. 5. Arándanos. Los arándanos no solo son una gran fuente de antioxidantes, vitamina C, potasio y fibra. También contienen antocianinas, sustancias que ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo y evitan que se almacene el exceso de grasa. 6. Sandía. La sandía es un alimento que se caracteriza por su alto contenido en agua y su baja cantidad de calorías. Es una fruta diurética que ayuda a eliminar los líquidos acumulados, hipocalórica, rica en fibra y saciante. La sandía es una fruta de86.